Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Avila, ¿no? Si sois nuevos por aquí, yo hoy os traigo alguna compra mía, alguna suscripción, cositas que me han enviado, un poco de todo como siempre, así es que vamos a empezar. Bueno chicas, creo que voy a empezar con la suscripción de Blissim, ya sabéis que estoy suscrita, me llega todos los meses la cartita y este mes esta de aquí, os tengo que decir que esta no sé ya si es la de febrero o la de marzo, porque creo que se me han ido juntando o las voy arrastrando, pero bueno, esta es la de este mes y el diseño está hecho por Agatha Martí, Together, no sé, es muy mono. Venía este producto fuera, o sea que entiendo que es tamaño venta, no cabe dentro de la cajita y te lo ponen aparte, pero bueno, como siempre el folletito de Blissim y te pone que el producto favorito del mes es de la marca Mario Badescu. Ay, mira un producto aquí de esa marca, sí, no me lo esperaba, es que no la he abierto, o sea, creo que tengo esta caja aquí dos semanas y no la había abierto todavía, pero bueno, voy a empezar por el producto que venía afuera, que es este de aquí y es un elixir ayurvédico para regeneración y nutrir, pero el qué? Ah, es un champú, vale, es un champú, qué chulo. Bueno, es un champú reparador que nutre en profundidad, que regenera el cabello, es vegano, lleva certificado Cosmos Natural, es natural 100% y tiene un logo que pone que we love plants, animals and humans. Lleva aloe vera, hibiscus, rita, amla, vetiver, lodra, vale, y por lo que veo es de la marca Caddy. Viene todo en otros idiomas, o sea, no viene nada en... viene en alemán, en inglés, en francés y en italiano, pero en español no viene nada. Pero bueno, dice que es un tratamiento de lujo, una regeneración intensiva, siente el secreto de Caddy, el único elixir de Caddy, que es la marca, y qué más? La receta tradicional ayurvédica, que une el efecto de la rosa del damasco con lodra, que no sé lo que es, y otro tipo de hierbas. Es masajear el cabello mojado, dejar que trabaje por unos minutos antes de enjuagar, enjuagar y punto. Bueno, pues nada, un shampoo regenerante, súper nutritivo, a mí me va a venir muy bien porque tengo el cabello muy seco, o sea que súper, súper bien. No os lo he dicho, pero este lleva 200 mililitros. Vale, voy a seguir con el producto de Mario Badescu, que es el que me ha sorprendido. Y es un spray facial con aloe y agua de coco. Tenía muchísima, muchísima curiosidad, por probar algún producto de esta marca, nunca lo he probado. Imagino que a cada una le habrá llegado alguno de estos productos, dependiendo de tu tipo de piel y demás. Ya sabéis que en esta cajita de suscripción sí que podéis escoger qué tipo de piel tenéis y todas estas cositas, y lo que preferís. Lleva 59 mililitros y estoy deseando probar este agua para refrescar mi rostro, para hidratarlo. Luego viene por aquí esto, entiendo que es un colorete, Blush, Beauty First. Tiene pinta de máscara de pestañas, pero claro, como pone Blush, es una máscara de pestañas que ya se queda abierta y ya la voy a usar porque ya sabéis que cuando las abro las uso. Tiene este cupillón tan tan finito. Vale, chicas, lo que os comento, el cupillón es muy muy finito. No es del estilo que a mí me gusta porque no es de silicona, aunque la verdad es que últimamente me da bastante igual. La probaremos a ver qué tal. Duración de 6 meses, hecha en Francia, primero belleza, la piel siempre. No sé, tiene buena pinta. Igual luego no me gusta nada, todo es posible. Vale, siguiente producto de la caja, es una crema de manos de la marca Verdus, sí porque es francesa. Es muy mona, es muy chiquitita, 20 mililitros, aloe vera, manteca de karité, 98,7% de ingredientes de origen natural y fabricada en el sur de Francia y vegana. Y lo último viene envuelto en este paquetito. Vale, es de la marca Mira, por lo que veo esto todo en francés, sí es una marca francesa, 30 mililitros. Y atención, porque esto es un serum reafirmante para el pecho, vale. O sea, para darle hidratación y profundidad. Bueno, aquí pone que reafirma, tal cual. Nutre, reafirma y tonifica el pecho. Siete ingredientes naturales, es un serum reafirmante del pecho. Oye, esto no está nada mal que lo incluyan. Creo que no lo había visto nunca en una cajita de suscripción, así que es súper, súper guay. La verdad es que la valoración de este mes creo que es muy buena. Entre el producto de Mario Padescu, máscara de pestañas, cremita de manos que me encantan, un champú para el cabello, no sé. Son como marcas nuevas que no he probado nunca y que me apetece un montón. Bueno, ya que estamos con suscripciones, creo que voy a pasar a esto de aquí. ¡Qué pesa mogollón! Que es la Disfrutabox, por fin, que me ha llegado. Y quería abrirla ya también. Si es que voy a sacar todos los productitos, ya os lo enseño. Vale, chicas, la Disfrutabox de este mes se llama Mi Casa y viene una receta para hacer un brownie de milka. O sea, súper, súper top. El precio de este mes está valorado en 48,82, incluyendo los gastos de envío. Y nada, vamos a empezar enseñando los productos. Voy a ir siempre por orden y voy a dejar para último lugar el cosmético. Y lo primero que viene es un limpiador para la vitroceámica, que esto me viene súper, súper bien, porque la verdad es que el que tengo no me gusta nada. Es de la marca Frost, como siempre esta marca, sabéis que me encanta. Cuesta 4,19. ¡Ostras, es caro! ¿Cuánto lleva? Lleva medio litro, es de naranja y se supone que desengrasa y ya brillanta. Elección eco-responsable, no lleva microplásticos, ningún componente animal, tensiactivos europeos. Pues nada, chicas, para limpiar la vitro, una novedad que ha sacado Frost. Sigo con una cerveza tostada 00, malta de cebada. Esta es de la marca... ¿Esto es qué marca es? Amagnata. ¿Cuál? Es que no entiendo de cervezas. Esta cuesta 73 céntimos y pensada para cerveceros inquietos que buscan un sabor más intenso para su día a día. Bueno, pertenece a San Miguel, eso es. Luego viene un mini brick de avena para cocinar de la marca Nestlé. Esta en concreto cuesta 1,79€. Pone que es una base vegetal para cocinar salsas, cremas ligeras, a base de avena integral, procedente de agricultura ecológica, certificado vegano y bio. No lo había visto jamás, esto era tipo como la... la nata, ¿no? De ese estilo, pero más sano. Una nueva cajetita, cajetita no, cajita, de galletas de la marca de Herbostic Bakery, la del mes pasado. Viene con bolitas de chocolate, las probé y están muy, muy buenas. Estas de aquí llevan un 15,5% de aceite de oliva virgen extra, son todo ingredientes naturales, galletas de cereales y semillas. Estas cuestan 2,29€. Y ya os digo, yo probé las otras y me encantaron, o sea, que espero que estas también me gusten. Esto tenía muchísimas ganas de probarlo, o sea, ya sabéis que yo no tomo lacteos. Y cuando lo vi en la televisión, cuando lo anunciaban, yo decía, ay, yo quiero probarlo a ver qué tal. This is not milk, de Alpro, de Alpro. Cuesta 2,29€, o sea, es bastante caro. Y se supone que es como una bebida vegetal para sustituir a la leche. No pone nada más, en frío o en caliente. No sé, yo entiendo que es avena. Y yo porque pensaba que era como un sustituto con sabor a leche, no lo sé. Pero bueno, muchísimas ganas de probarla. No sé si os he dicho el precio, pero 2,29€. Vale, lo siguiente es de la marca Azucarera y Espanela, sustitutivo del azúcar. Parece que sea todo un poco como más, en plan, más sano, ¿no? Como sustituyendo otro tipo de productos que no son tan sanos normalmente. Bueno, la panela cuesta 1,25€ y es de caña integral, no refinada. Es lo que yo suelo tener en casa. Ahora mismo no sé si el que tengo es de coco integral, ¿vale? O sea, yo nunca utilizo azúcares de ningún tipo, ni panela, ni nada. Pero sí que es verdad que cuando vienen invitados, pues suelo tener algo. Y creo que el que tengo ahora es de coco. ¿Azúcar de coco o algo así? No lo sé. Era como de lo más sano también. Y nada, lo guardaremos para cuando vengan invitados. Bueno, lo siguiente es... Dios mío, esto es para hacer la receta y es crema de avellanas de la marca Mija. Esta cuesta 2,99€. Lleva 340 gramos y es que es azúcar. O sea, si estábamos diciendo que lo estaban haciendo todo bien, sustitutivos del azúcar y demás, esto es azúcar. Porque su principal ingrediente es azúcar. Pero bueno, es una nueva crema que ha sacado Minka para endulzar, pues todo lo que tú quieras endulzar. Elaborada con leche 100% de los Alpes, el sabor de la ternura. Me parece súper bien. Imagino que será como su nuevo producto de cara al mercado. Lo siguiente no me ha gustado mucho. O sea, cuando lo he visto ha sido, uff, a mí esto no me gusta. Sopa de cebolla. Sopa de cebolla. Es de la marca Mandin. Pone que es un bajo contenido en grasa, fuente de fibra. Esta cuesta 3,26€. Pero es que como a mí no me gusta nada, nada, nada la cebolla. Es como, aparte a mí me sienta muy mal, no puedo tomarla por el tema de los intestinos. Es como, esto para mí no va a ser, pero sí que sé que va a gustar porque a mi chico le encanta la cebolla en todas sus maneras de cocinar. O sea, yo por ejemplo, la cebolla, si está, pues no sé, cocinada a fuego lento para hacer pastas o cosas así, no me importa. Pero comer cebolla como tal, nunca ha sido muy fan. Vale, levadura en polvo de la marca Doctor Edgar. Yo hice el aprobado, funciona muy bien, me gusta mucho. Esta cuesta 1,78€ y la verdad es que siempre me han enviado como muestras. Pero creo que nunca he comprado la caja entera o la había visto. Lleva 5 sobres de 12 gramos cada uno, o sea que está súper súper bien. Y sabe utilizarlo porque a mí me encanta hacer bizcochitos sin azúcar, sin lácteos, pues eso, bizcochitos. La siguiente tampoco es para mí, pero para nada, son perlitas de chocolate blanco de la marca Doctor Edgar también. Estas cuestan 2,40€ y os digo una cosa, si hubiese sido el de chocolate negro, para mí perfecto. Pero el chocolate blanco es que nunca me ha gustado, siempre lo he visto como demasiado dulce. Para decorar, añadir en la masa de tus recetas. Y bueno, sé que a alguien le gusta mucho el chocolate blanco, si es que tampoco han fallado al 100%, pero no es muy para mí, no me gusta mucho mi chocolate blanco. Lo siguiente yo creo que nos gusta a todos, o sea, esto creo que se hizo viral, desapareció en los supermercados. Mirad qué pedazo de tableta me han enviado de la marca Nestlé. Nestlé Youngly XXL, o sea, es enorme. Lleva chocolate con leche y galleta. Esto voy a poder comer una unita al día para quitarme esas ganas de comer azúcar. 2,95€, está muy muy bien porque ya os digo, es enorme. Lleva, ¿cuánto lleva? 235 gramos, 10 porciones por tableta. O sea, es que es bastante grande, una tableta normal suele ser por aquí, más o menos. Este me ha gustado. Vale, y lo último ya, que es la cosmética, como siempre os digo, es de la marca Doctor Botanicals y es un limpiador refrescante de pomelo y sandía. Este cuesta 16,90€ y se supone que es rico en antioxidantes, extractos botánicos naturales que limpian de forma suave pero eficaz para prevenir las imperfecciones sin resecar la piel. Mañana y noche lo podéis utilizar. Se moja las manos en un algodón y añadir una pequeña cantidad del gel, masajear hasta formar espuma sobre el rostro y el contorno de los ojos para eliminar maquillaje, grasa e impurezas. Bueno, esta marca me encanta, Doctor Botanicals, es vegana, es cruelty free, está muy bien, lo probaremos. Oye, la valoración de este mes, creo que también me ha gustado la Disfrutabox. Bueno, es que la Disfrutabox me sorprende con algún producto nuevo, o sea que siempre merece la pena. Como sabéis, tenéis un descuento con mi código, que os lo dejo siempre en la cajita de información, tanto en la cajita de suscripción de Blissim, que aunque la pague yo, también tengo un código de descuento. La Disfrutabox sí que es verdad que me la envían, pero tengo un súper código de descuento, que es un 50%. Que está súper bien, porque os queda la primera cajita en 9,95, en 10€, o sea, súper, súper bien. Y nada, voy a seguir con otra marquita. Vale, vamos a cambiar a otro punto totalmente diferente, y es la marca New Vela, que me ha enviado un par de cajitas. En estas cajitas vienen zapatos. Pero creo que llegan un poco tarde, porque yo ya voy a empezar a sacar, es que aquí ya estamos casi a 20 grados, 20 y pico grados en Valencia, o sea, las temperaturas han dado giro de 180 grados. Y de hecho, yo llevo todo el día en manga corta, me he puesto este suitorcito ahora fino, porque ya empecé a refrescar un poco, pero vamos, de normal voy en manga corta. Y es que me han enviado, mirad qué botines más bonitos. Unos botines de vestir negros, llevo por aquí una cremallera, y es que están súper bien. La talla me han enviado un 37, y me han enviado los negros y los mismos en color crema. O sea, son botines, tienen bastante tacón, eh. Cuando os he visto he dicho, ostras, esto tiene bastante tacón. Yo solamente suelo utilizar este tipo de tacón tan alto cuando salgo a cenar, o sea, no para el día a día ya. Ahora no es como antes que me ponía estos taconazos para el día a día, como si nada. Ahora ya me los pongo solo para ocasiones contadas. También talla 37, son los mismos idénticos, en negro y en este color cremita. Me parece que están súper bien. No sé si tengo algún código de descuento también con Newbela, os lo dejaré en la cajita de información, pero ya os dejo. Son súper sabrecitos, son de Antelina, y imagino que en otras ciudades de España o del resto del mundo, porque eso lo podéis comprar de forma internacional. Todavía seguiréis utilizando este tipo de calzado, o sea, que si os gusta, están bastante bien. Bueno, la parte de dentro quiero que veáis que es de forrito, o sea, que son calentitos, y para llevar con unos jeans, incluso con una falta midi, esta caña me parece que está bastante bien de altura. Son muy monos. Yo los negros seguramente para salir a cenar cada dos por tres me van a venir muy bien, y estos los veo como más, incluso primaverales. O sea, que igual todavía los puedo aprovechar. Bueno, ya por último os enseño tres cositas que este vídeo te va a hacer larguísimo, de la marca Whisk, y es que me han enviado tres bolsos para ir a hacer la compra, o para lo que yo quiera. Bueno, el primero de ellos es este de aquí, que como veis lleva la letra A, pero podéis escoger vuestra inicial, porque lo tienen en todas las iniciales. Las asas son súper gorditas, súper reforzadas, y lo guay que tienes es que tiene aquí como una cremallerita dentro. O sea, es la típica bolsa de ir a hacer la compra, que digo yo, que es impermeable, o sea, que se puede mojar y no hay ningún problema. Sobre todo por dentro, por fuera es como que tiene esta telita, que parece que sea como de... parece que sea como los típicos bolsos cuando te vas a la playa, que son de esta telita y demás, pero luego por dentro es impermeable, o sea, me parece que está súper bien, incluso para ir a la playa la podría llevar. Es monísima, negra, en crudo, es súper bonita. Ya os digo, esta la tienen en todas las iniciales, la podéis escoger. Luego, me han enviado otro de sus modelos, porque tienen varios modelos diferentes de bolsos, este es uno de ellos, que mirad qué chulada, tiene este estampado con esta hoja, pero tienen estampados, o sea, tienen de Disney, de flores, de paisajes, tienen de todo tipo de diseños. Y lo guay que tiene esta otra es que viene con cremallera, o sea, que está bien acerradita. Luego viene con un fuego por dentro y otra cremallera pequeñita, por si queréis meter algo ahí. Esta está súper bien, la telita es como súper fina, el estampado es súper bonito, y luego por detrás es gris. Y las dos también, o para ir a hacer la compra, o para llevar cositas, me parece que está muy bien. Vale, y lo último, es la bolsa más sencilla de todas, pero a mí es la que más me ha gustado. O sea, no os lo podéis imaginar, mirad qué monado. Es un bulldog, es chulísima. O sea, la tela es como de esta de sarga, con las asas, no lleva ningún tipo de cremallera, ni bolsillo interno, ni nada, pero lleva el mismo estampado por los dos lados. Es mi Noah, es que me encanta. Me ha parecido chulísimo, yo os digo, pero cientos de estampados. O sea, os podéis tirar ahí como horas dándole vueltas a la web, porque tienen un montón de estampados súper súper bonitos. La calidad está muy bien, vienen súper reforzados las asas, los tiradores. Y ya os digo, no sé si tengo algún descuentillo, que imagino que sí. Os lo dejaré en la cajita de información, pero me encanta. O sea, que muchísimas gracias también a Whisk por haberme los enviado, porque es que me parecen preciosos. Y nada, chicas, que eso es todo. Que este vídeo creo que se ha hecho un poco largo enseñándoos cosillas. Voy a dejarlo aquí, no os voy a enseñar más cosas que me he comprado yo, porque es que si no, esto sería demasiado largo. Y nada, que espero que os haya gustado mucho. Si es así ya sabéis, manitos arriba, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos. Y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo. Un beso muy grande para todos. ¡Ciao!